Al canario le partieron El pico El pico con una asada Parece que con varía El canario no cantará Parece que con varía Que el canario no cantará Al canario le partieron El pico con una asada Al canario lindo Al canario lindo Vente con nosotros Y deja el falsario Aquel pequeño cantor Que cantaba entre barrotes Que cantaba Que cantaba entre barrotes Dejañito su colote Rompió la jaula y voló Y dejando su colote Rompió la jaula y voló Aquel pequeño cantor Se fue con su poder Y con su cantar En poder o viento De la libertad De la libertad La libertad En el canario Es la fe Es darle debida Un cantar Dale debida Dejarle viva un cantar Y al compás de una folía De carlo libre volar Y al compás de una folía De carlo libre volar Alegría del canario De darle vida un cantar Del monte hasta el pino Del mar a la sierra Miles de canarios defienden su tierra Del mar a la sierra Gracias